Este fin de semana pueden venir para acá para degustar de la Uyama. ¿Qué es la Uyama? Lo va a explicar en el profundo Pamela Stefani, que está aquí con nosotros. ¿Cuál es el vino? Que es un llano de abelino. Lo va a explicar Henry Rosado, del restaurante Casina. ¿Y cuál es el gusto que se puede dar a la Uyama? Lo va a explicar Walter, que es la columna del álbum. Vamos a ver dos tipos de antipasto que se pueden hacer. Si se lo pierden, ustedes no van a poder hacer antipasto. Si no van a hacer antipasto, si son hombres no encuentran mujeres, si son mujeres no encuentran hombres. Si pierden láticos, se van a quedar solferos.